Así lucirán los nuevos agentes que desde esta primavera patrullarán por algunos de los lugares de Pamplona. Se estrenarán en barrios como Los Ensanches, La Milagrosa, El Soto de Delezcairu o La Rochapea. Especialmente en aquellos puntos que no son accesibles para vehículos como parques o zonas peatonales. El patrullaje se lo van a realizar por binomios, dos personas, en turnos de mañana y tarde. En caso de que por condiciones climatológicas no pudieran realizar el patrullaje en bicicleta, harán tareas de policía administrativa o de propiedades de la brigada de proximidad. De momento serán ocho los agentes que inauguren este servicio. Hace unos meses nos encontraron agentes voluntarios para completar el nuevo patrullaje. Efectivamente para la ocupación de estos puestos primero hay un concurso de traslados, pero siempre hay un personal que además en el tiempo de formación que han estado en la academia también han recibido una formación específica en el manejo de la bicicleta, contando que iban a ser destinados. Entre sus funciones se encuentran las de vigilar los estacionamientos de bicicleta, realizar controles de documentación y vigilancia de perros, control de vertidos de aguas residuales, pero también funciones de control en eventos como manifestaciones, cultura y deporte que incidan en el tráfico. El patrullaje se llevará a cabo durante todo el año siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.